Música Abraham y PGA Tour nos dieron el gran regalo, la gran sorpresa de que jugó con uno de nuestros niños, con Valeria, le pegó muy bien, hizo justicia ahí al programa y la verdad estamos muy contentos, muy contentos del espacio, la paciencia y todo y el gran regalo de PGA Tour y Abraham Anser. De eso se trata el día de hoy que es First Tee Tuesday, el martes de First Tee, 30 niños están aquí caminando el club de Golf Chapultepec. Creo que es algo increíble que tengan esa posibilidad y que tengamos, también me incluyo el estar con un mexicano que siempre hay que apoyar a los deportistas, a la gente que está trascendiendo culturalmente o en este caso en el golf como es Abraham Anser, entonces ha sido un día increíble y será creo una semana increíble para México y para el golf. La verdad creo que el golf ha ido creciendo a pesar de que antes se veía como muy lejano, muy caro, ha habido gran apertura gracias creo que a lo que ha hecho Lorena, nos puso en la mira del mundo a los mexicanos con todo lo que hizo y bueno y los campos que cada vez siguen creciendo, cada vez se practica más el golf, entonces yo creo que es un deporte que ha ido creciendo y en particular en la comunidad digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!